Esta noche estamos homenajeando a nuestro profesor Rubén Raffo, que bueno, después de tantos años de estar trabajando y acompañándonos en la escuela, bueno, ya decidió retirarse, así que bueno, pensamos que una manera de homenajearlo era organizar este acto donde, bueno, van a estar presentes sus ex compañeros, ex directivos de la institución, ex alumnos y bueno, alumnos de la escuela, y bueno, un poco esto, ¿no? Agradecerle tantos años de trabajo en la escuela. ¿Cuántos años él dentro de la institución? Él es una institución dentro de la institución, Rubén hace alrededor de unos 40 años que estaba en la escuela, así que bueno, imagínate que fue muchísimo, así que bueno, no podíamos menos que organizar un acto como este para él.